¿Qué ha hecho? A ver, parece un sobreviejo. Vamos, Aurilu. Hay una nota y foto. Para el afortunado que haya encontrado este sobre, si es que esto fuera posible, dejo sepultado como símbolo de mi efemedad algunas ilustraciones sobre la actual Córdoba, para que perdure mi existencia y relato sobre mi realidad en esta época. En el sur de mi época apenas había suficiente comida para toda una familia. Las ciudades estaban reservadas para las ricas familias procedentes en su mayoría del norte, y el resto vivía del campo en unas condiciones pésimas donde los caminos eran profundos senderos y la educación ni siquiera era percibida, creciendo en una importante ignorancia. Fueron tiempos difíciles, ya que muchos pudimos apreciar los horrores de una fuerte guerra y sus consecuencias, caracterizadas por la muerte y un fuerte retroceso social. Sin embargo, tras la descomposición y la presencia de la transición, se percibió una revolución en la moda, especialmente en las mujeres, quienes consiguieron limitados derechos dentro de una potente sociedad patriarcal. Estas fotos son ejemplos de lo que vivís. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Hay una mayor libertad? ¿Estamos cuidando de nuestra naturaleza? ¿Son bonitas nuestras ciudades o siguen destruidas por la intolerancia? Decidme, ¿hemos progresado? Decidme, ¿es team? Decidme, ¿es una práctica histórica?